Oh yeah, oh, oh, oh Me olvidé de irme a dormir, eh Oh yeah, oh yeah Me olvidé de irme a dormir, eh Por ti, por ti, eh Otra noche sin dormir, ah Por ti, eh Por ti, por ti Me pierdo si pienso en ti, ah En ti, mami Solo en ti Me pierdo si pienso en ti, ah En ti, mami Solo en ti, eh Contigo no hay pena Se acabó mi condena De ojos azules, piel canela Si tienen envidia, pues mamela Tu culo de cena no pido más Yo soy solo tuyo por nadie más Había olvidado lo que era amar Y ahora por ti lo doy todo más, yeah Me olvidé de irme a dormir, ah Por ti, por ti, eh Otra noche sin dormir, ah Por ti, por ti Oh yeah 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 Gracias.